Te he visto sufriendo tan solita y triste Sé que vives sintiendo que un amor perdiste Te regalo un beso y mil razones para amarte tanto Te regalo tanto, prometo así secar tu llanto Te regalo amores dentro de tu vientre, junto de colores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Contar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Solo para el mundo y andar solo en buscar un nuevo amor Que te des sugeren y que te diga en el oído que te quiere Porque él te falló, te engañó, te traicionó Él se fue buscando en otro el amor Ay hombre, sé que no quieres saber más de los hombres Que no hiciste nadie, ya que te asombre Yo te daré el amor que te corresponde Y te llevaré a donde Te regalo amores dentro de tu vientre, junto de colores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores A tu día gris, en robar tu corazón y sanar tus cicatrices Llevarte de crucero y en el medio del mar Poderte mariciar y poderte besar Decirte al oído que mi amor es infelio Y que por ti daría todo lo que tengo y mi dinero A veces no te cuento y me desespero Porque siento que si me estás a mi lado me muero Ya no llores más por un amor que maldiente Llegó llorando y sufriendo El amor se va y otro llegará Conta que va subiendo Hoy no pasarás más la vida solita, sola llorando Yo te haré feliz, quédate a mi lado Te regalo amores dentro de tu vientre Dentro de colores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Contar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Tengo para ti Para todas las damas del mundo Bienvenida al castillo Rakim Jen White La realeza Fina Usted sabe que lo de nosotros es distinto Fino Fino Rakim Jen White Mambo Kings Los Reyes Pino Records Rakim Jen White Música 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 Música